Vuela, vuela golondrina Llevale un mensaje de mi corazón Vuela, vuela golondrina Llevale un mensaje de mi corazón Vuela, anda y dile que la quiero ver Porque mi alma se muere esta vez por su querer Vuela, vuela golondrina Llevale un mensaje de mi corazón Vuela, vuela golondrina Llevale un mensaje de mi corazón Anda, vuela y dile que mi corazón Supe mucho por verla otra vez y por su amor Vuela golondrina Vuela, vuela, vuela que vuela Vuela golondrina Anda y dile que la quiero Vuela, por ella yo me muero Vuela golondrina Me muero de amor Vuela, golondrina vuela que vuela, vuela que vuela Vuela golondrina Vuela, vuela que vuela que no puedo vivir Vuela golondrina ¡Vuela que vuela! ¡Vuela que vuela! ¡Vuela que vuela! ¡Vuela que vuela!